aquí amigos es la segunda parte de donde vengo aquí a enseñarles donde se ve muy bonita la mujer dormida y el popo yo creo que me voy a bajar vale la pena que ya me baje porque ya me bajé de la bicicleta miren que bonito que maravilla que hermosa es la naturaleza siempre a mi desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho la naturaleza admiro y disfruto la naturaleza aquí pasa un canal bueno aquí hay un canal ay que bonito me encanta este momento lo disfruto tanto la naturaleza la tranquilidad que se siente aquí en este lugar es muy padre porque hay hay tantas palabras en mi boca y a la vez solamente tengo una paz esa es la palabra perfecta no hay otra palabra más no que bonito aquí está nuestro amigo don Goyo voy a limpiar mi cámara voy a limpiar mi cámara ay se ve precioso se ve bien bien bonito todo esto de aquel lado del otro lado del canalito este que se ve aquí se llama la cuenca se llama la cuenca allá de aquel lado es donde están los invernaderos de nochebuenas y de según la temporada ajá acá de este lado pues pueden ver como pueden ver aquí hay unos unos juegos donde la gente viene a pues a pasar la tarde pero ahorita con la pandemia la verdad no se puede salir yo sinceramente me escapé un ratito ahorita me voy a subir me voy a volver a subir a la bicicleta porque no me quiero tardar mucho tiempo ahí viene un carro no me quiero tardar mucho tiempo para que no me vaya a quedar sola ahorita veo que hay gente no me da miedo hay gentes aquí hay personas y no me da miedo entonces este me voy a voy a llegar a un lugar acá donde se ve más bonito ay 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 hay hoyos voy a ir a dar por allá al canal de de cabeza ay dios mio que risa bueno híjole no se como hacerle como yo creo que me voy a bajar porque acá hay unas piedritas que están medio ay 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 uy 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 jodale la voy a apagar porque que creen que hay un problema tengo con mi cámara no veo no veo a don Goyo ya estoy bien cerquita aquí de donde se puede ver la vista bien gracias gracias